Bienvenidos a Un Minuto en la Historia o la Historia en un Minuto. Y ahora vamos a hablar de una extraordinaria, maravillosa mujer que se llama Rosalba Gutiérrez, que es Pachita. Pachita, como bien conocida aquí en México, ella era de Sonora. Nació en 1900, esta es la segunda parte porque ya tenemos una primera parte en nuestro live en YouTube. Bueno, esta es la segunda parte. Ella nace en 1900, pero lo más extraño, ya buscando documentos, abriendo diferentes PDFs que han escrito sobre ella, abriendo los libros de Jacobo Grimberg, que también habló mucho sobre Pachita. De hecho, la estudió para poder saber cómo era la materialización que hacía. Ella materializaba los órganos y materializaba muchas cosas. Entonces, justamente buscando en los documentos, lo más extraño es que nada más hay un 1900. Nada más está el año. No existe, y lo pueden ustedes buscar, los invito a que lo busquen para que sepan que lo que estoy diciendo es real. Todo me documento, yo soy actriz, pero también tengo una maestría en historia y me gusta hablar de los personajes históricos y personalidades históricas. Pachita definitivamente es una mujer a la que hay que hablar mucho porque de ahí han salido muchos otros chamanes. Pero el cómo lo logra, el cómo lo hace, este es el punto. Cuando no encontramos de alguna manera su año de nacimiento, su fecha de nacimiento completa, es decir, su día y su mes, es un poco difícil hacer una numerología de ella para saber, vaya, si tiene algo que ver con alguien del uso o esto. Nada más tenemos el 1900, pero efectivamente no tenía nada que ver con alguien del uso o a lo mejor realmente de verdad era una mujer en el cual esto era en otra dimensión y les voy a explicar por qué. Aquí los documentos dicen que en gran parte, ahí está el de los tamales, por si alguien quiere tamales, bueno, pues ya saben, piden sus tamales, ya espero pase rápido, siempre pasa a la misma hora. Hola, hola, Belenguer. Esto fue un comercial y continúo. Cuando Pachita nace, evidentemente en Sonora, empiezan todos estos movimientos de la Revolución Mexicana. Y que resulta ser que cuando es 1910 y está cumpliendo, pues bueno, 10 años aproximadamente, ella se une y la unen, quiero uno de rojo, ya sé. Bueno, muchas gracias por ese corazón, Pope Chingón, muchas gracias. Bienvenido a Pope Chingón en Sinda House y que lo invitamos, por supuesto, a que vayan todos a su canal y le den clic y se suscriban a Pope Chingón porque tiene unos lives que se van a morir. Tiene, tiene un contenido extraordinario, así que es de comedia, es de entretenimiento y lo recomiendo mucho. Pope Chingón es es buenísimo. Continúo. Cuando Pachita se une a la División del Norte, que era evidentemente el batallón de Pancho Villa, esto fue en Sonora, porque ella era de Sonora. Este, de Parral, perdón, no era de Parral de, ahorita les digo, Sonora, se me acaba de ir, pero ahorita les digo exactamente de dónde. Y justamente ella se une a las Adelitas para poder ayudar a la gente, para poder sanar a la gente. ¡Qué chistoso! Sí, este, de Chihuahua, no, si era de Parral, era de Parral, Chihuahua, sí, perdón, me equivoqué, no sonora, Chihuahua. Entonces, ella se une a este grupo de Adelitas donde empiezan a curar a gente. Podemos entender, Agüitas, ¿cómo estás? Bienvenido, querida, ahora sí llegaste. Y queremos entender que gran parte, Pachita empezó a aprender ahí. Decía que había una casa en donde ella vivía, que era un mercado lleno de flores al lado de ella, y se advertía el bullicio frente a la puerta. Algunas de las sillas de ruedas, niños gritando, y un otro ser extraño, maltrecho, en heridas y daños como siempre. Ella vivía en un lugar donde pasaba todo mundo, donde había mucha gente. Sin embargo, cuando ella hace este tipo de cosas con Pancho Villa, aprende mucho. Ella continúa su vida, pero ella fue cabaretera. Escúchense esto, por eso digo que viene una persona tan simple y común y corriente. O sea, que no era necesario, ¿no? De alguna manera, ser un ser de luz, o rezar, o meditar, o alguien tibetano, cosas así. Les voy a decir después en qué conclusiones llega Jacobo Grieber para llegar a eso, que eso está también muy interesante. No sé por qué siento que me veo un poco oscura, pero no como oscura de oscurecer, sino que siento, ahí está, ya tengo un poco más de luz porque me veo muy oscura. Me gusta ser, ay, qué bueno que les gusten muy ser vivos. Entonces, cuando ella fue cabaretera, después vendía flores en los camiones, después se fue de vender billetes de lotería, después de ahí se fue a hacer limpiezas a las casas, así como escuchan. Y después, algo pasó que justamente su hermano empezó a tener como alguna enfermedad que empezó ella a darse cuenta que tenía una habilidad en las manos. Un saludito, querido Trivia, este, ¿cómo se habrá enterado de su don? Justo, justo eso, cuando su hermano se enferma, ella lo que hace es recubrirlo con sus manos. Se da cuenta que sus manos empiezan a tener mucha energía, mucho calor, vibraciones, y entonces, después a los cinco o diez minutos, su hermano ya se sentía mejor. Y ella no sabía por qué, ella dijo, ah, bueno, pues ya se le pasó. No había analizado una cosa con la otra, o sea, no había una coherencia de, ah, porque le toqué las manos, seguramente por eso llegamos a la conclusión. No, no había, para ella no había conclusiones. Continúo, no todo debe ser consciente para ese águila como emocionalmente, solo sintérgica y gestalíticamente, solo un sentimiento, resumen de todos sentimientos o un dolor, pináculo de todos los dolores en cada una de sus células. Eso es lo que decía Jacobo Greenberg, no, cómo es que ella con sus manos podría entrar y hacer todo esto, no, el movimiento de células, el movimiento de, de este, este, de vibración, de energía para que te dejara de doler, no? No, eso, eso era impresionante, dice, pero más allá de resultantes intergistas y procesos gestálticos, más allá de los sentimientos globales, más allá de lo que dice, llegué a su casa y toqué la puerta, fíjense qué fuerte, toqué la puerta y toqué la reja, no tenía puerta, tenía una reja y me pidieron esperar. Ayer les dije en un ruego, Panchita, Panchita me invitó a ayudar al hermano, díganle y se quedó así, que Jacobo ya llegó, iba a decir, díganle y entonces grita, escucha un grito desde adentro del garage, pasando unas macetas y dice, dile a Jacobo que pase, lo estoy esperando. Continúo, me introducen a un garaje lleno de macetas colgantes en un techo, siento de estos lugares que ponen las macetas arriba, siento que penetro en filas de dolientes esperanzados, siento que no estoy preparado, me enojé con el chofer del taxi que me cerró el camino, me puse de mal humor, llegué realmente muy molesto a ver a Pachita, porque estaba yo en calles desconocidas. Gracias, Lucía hermosa, todavía vivo en el filo de una navaja y en ocasiones me atrae la muerte y no puedo elaborar mis muertes en su mente. Entonces, él llegó muy de mala, llegó de ya por Dios, tengo que estar aquí porque bueno, yo quiero cerrar este capítulo, quiero ver si realmente lo que hace esta señora, pues es cierto, porque entendamos que Jacobo venía de un saltar de chamanes en chamanes. Dice que visitó mil chamanes, que decía uno tras otro y le parecía realmente un fraude, decía era un fraude, pero algo decía que este no era un fraude, es por eso tan importante la historia que tiene esta mujer. Continúo. Espero y veo caras, una niña de ojos brillantes incapaz de hablar camina y pensa y sonríe milagrosamente y me mira y le digo, están aquí tus padres y ella nada más se me queda viendo, pero no me contesta. Y después me dice, hace un año me dice una madre cuidadosa, hace un año la operaron de las anginas y se le pasó la anestesia, se convirtió en un vegetal y ahora por lo menos sonríe. Pachita la ha operado varias veces y ha mejorado mucho, porque ahora sonríe. ¡Muchas gracias Leti hermosa! Había algo que decía Pachita cuando terminaba ella de operar, sobre todo cuando era un tema neuro, un padecimiento neuronal. Decía que el primer punto de crecimiento a la mejoría es sonreír. Para alguien que tiene una enfermedad psíquica, una enfermedad vegetal, así como, sí, como estuvieran en estado vegetal o como si estuvieran. ¡Hola, soy comunicólogo en The House! Un beso, querido amigo, y bienvenido. Muchas gracias por la legalidad. Tienen que seguir también a Soy Comunicólogo, es muy bueno. Es un hombre que habla de política, pero es muy objetivo y me encanta, porque aparte es divertido, es entretenimiento también. Entonces, continúo, cuando existe esta parte en donde tu cerebro se desconecta, porque entendamos que el cerebro puede desconectarse del corazón y el corazón sigue latiendo, eso es, eso todo el mundo lo sabemos, en el limbo exacto, dicen que el que empiezas a sonreír es cuando empiezas a sanar. Esta niña dijo, mi mamá la han operado varias veces, pero ya sonríe. O sea, que ya se está empezando a sanar. ¡Qué chido! O sea, este de verdad es un aprendizaje, es un aprendizaje para todos. Debemos de sonreír para sanar, sanar cualquier ira, sanar cualquier enojo, cualquier resentimiento que tengamos, hay que reír para empezarlo a sanar. Si no, psicológicamente, no sanamos. ¡Qué buen aprendizaje, ¿no? Continúo. Le pido a Dios y volteo y sigo sintiéndome no preparado, decía Greenberg. No me abren, ni sé la razón, ya sé que ya saben que estoy aquí, ya me gritó ella, pero sin embargo aquí sigo. A pesar de todo, insisto de nueva cuenta y decido sentarme en el suelo para meditar y esperar a que vengan por mí. Como siempre, comenzó la lucha. La única posibilidad de aceptar todo, decidí que algo mal, algo no está bien al anteponer alguna estructura de sobredura interna. Me dejo llevar para lo que empiece ella a decirme y empiezo a abrir mis pensamientos y empiezo a descubrir que a mi alrededor se empieza a entrar un tinte a su lado y penetro en él. Cuando él empieza a meditar, muchas gracias, Graves. Cuando él empieza a meditar, como dicen, amén, esto está mejor, hay muchas gracias. Él empieza a meditar antes de que Pachita lo llame, porque ella estaba desesperando, pero pues entendemos que Pachita estaba operando, pero sin embargo estaba operando y ya estaba gritándole al otro que entrara. Entonces dice que él empezó a ver esta parte como un negro azulado, como entre negro y azul. Y decía, aparece la primera imagen, todo un procesamiento colosal transformado y desencantado y purificado y manifestado y corregido y doy gracias a la maravilla. Me invade una sensación de paz. Toco los tentáculos de mi ser y en otros descuido y me deslizo por uno de ellos en dirección a mi centro. Ahora no solo es paz sino certeza, estoy conmigo y estoy esperándola y ahora escucho que me dicen, junto con mi tranquilidad, dile que pase, el hermano quiere que pases. Así le dijo. Y él se queda así. ¿Cómo que el hermano, no? Este, si el hermano, déjenme, perdónme un momentito. Si el hermano es este, pero si es una mujer, es Pachita, no es un hombre. Él todavía no sabía a qué se refería con hermano. Debo adelantarles algo. Pachita, cuando operaba, cuando hacía sus cirugías psíquicas, ella hacía un desprendimiento. Se hacía un desprendimiento de cuerpo. Y entonces llegaba el Tlatuán y Cuauhtémoc. El Tlatuán y Cuauhtémoc entraba al cuerpo de Pachita y él ya le decía hermano. El hermano es el que hablaba. Pero justamente cuando entraba el hermano, que era el Tlatuán y nada más y nada menos, cambiaba su voz. Entonces, pareciera que habían dos personas, aunque ella estaba recostada. Ella, 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 vaya, no estaba ella en su cuerpo, estaba él. Pareciera que ella se había esfumado porque nada más oía la voz de él. Dele tap, tap, tapa a la pantalla para que vengan más a escuchar este maravilloso, maravillosa historia de la chamana mexicana más impresionante en el mundo. No nada más en México. Y les voy a decir por qué. Hubo mucha gente que estuvo muy interesada por ella. El espíritu sobre la materia. Cuando la conocí. Un amigo vivía en la presente, no por decisión ni por mandato. Ah, este ya se los dije. Voy por acá. Cuando entró el hermano. Aquí está. Por supuesto, siempre se avanza, excepto si existe una atadura redundante. Lo siguiente siempre es inimaginable. Me ha sucedido en innumerables veces. Me cuestioné acerca del origen y la experiencia y puesto que toda la experiencia me cuestioné, se suponía que esto era el origen de todo. Alguna vez entre, entre vi que podía existir algo más allá de la experiencia de, de, de poder realizar este tipo de cirugías. Pero confieso que me asusté lo que como magníficamente concentrador de toda la sabiduría y trascendente entidad por encima y más allá de cualquier consideración humanoide. Entendamos que soy científico, pero sin embargo, la primera vez que perdí mi forma humana creí quedarme aún sin el ser. Más bien, sin el ser que yo había sentido como tal, decía el hermano, o sea, Cuauhtémoc. La verdad es que me conecté con lo que eternamente, externamente podía haber sido juzgado como cinismo, pero tuve la suerte de reconocerme como ilimitado. Ahora sé que eso fue el antecedente de lo que iba a suceder después de operar con Pachita. Los cuerpos, riñones, médulas, escuchen esto, dedos, cerebelos, edificios, coches, plantas, se convirtieron en tentáculos de Dios. Cosas sin importancia comparadas con la magnificencia del espíritu. Dice, ellos en su cuerpo le llamaban materia que prestan para que el espíritu del hermano lo utilice. Exacto, la materia justamente, exacto. Me burlé de mi propio cuerpo como me he burlado de todo convencionalismo y estructura. Cerrar los ojos y estar allí despegado de mi cuerpo, viéndolo, arreglando los asuntos que me competen como ser. Veo que todo se dirige a esa condición de ilimitada magnificencia y veo que todo me preparo para la revelación. Hace años me introduje al cerebro creyendo encontrar ahí las respuestas. Le decía Greenberg a este, a este, pues al hermano, porque estaba hablando con el hermano. En mi infancia viví los motores eléctricos, los campos magnéticos y los radios como la esencia. Después la física y mi interés por el cerebro impulsado por el cáncer sufrido por mi madre. Entendamos que Greenberg, cuando estaba muy pequeño, su madre empezó con el cáncer. Y él empezó a ver, estamos hablando de 1980 y tantos. Y él empezó, no, no, antes, 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 1950 y tantos. Y él empezó a ver cómo su madre empezaba a cambiar, a debilitarse, a ser otra persona, ¿no? A ser alguien que él no conocía. Y cuando él tuvo 13 años, su mamá falleció. Entonces, el hecho de no poder salvarla dijo, tengo que ver la manera de poder entrar al cuerpo de las personas o hacer avances científicos para que las personas no se mueran así. Imagínense la muerte de su mamá, que estaba tan fuerte, ¿no? Sí, 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 algo súper extrasensorial, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte como niño vivir eso y entonces decidirse al científico para no volver a ver algo así. Para no pensar que otro ser querido se te va igual, ¿no? Bueno, hace años me introdujo, ah, después de, ahora a punto de penetrar en una habitación alumbrada por una sola vela y plagada de olores de estómagos descompuestos y entrañas podridas. Algo en mí decidió que nada sería igual que antes. Debo decir otra cosa antes de relatar lo que vi. Ahí vamos. ¿Qué ángel tiene olor a melón verde? Hola, pata de man. Puede ser Uriel, pero depende. Puede ser el ángel Uriel. Continúo. Existe una lucha colosal entre la luz y la oscuridad. Las llamo así por no tener otros términos. Cada accidente es una prueba. Cada caída es una señal que una inteligencia inconmensurable manda a cada una de sus partes. Ya que cuando te caes, no lo vuelves. No, Rafael, no, Rafael Chocolate. Ya que cuando te caes, no lo vuelves a hacer porque ya aprendiste. Bueno, dicen que el ser humano es el único que cae dos veces, ¿no? Pero bueno, así, así sucede, ¿no? Digo, para que sepan, por eso es que dice, cada caída es una señal de una inteligencia inconmensurable manda a cada una de las que se conectan. Y lástima que existen quejas, catarsis y salidas superficiales. No permiten ver y antes bien se conectan a un círculo de retroalimentación del que no existe escape mientras se siga alimentando. Qué interesante es esto. Hola, Doris, querida. Qué interesante. Cuando existen quejas y no existe aceptación y entras en catarsis y todo esto no permiten ver más allá. Fíjense qué impresionante. Impresionante. Trascendió a la 4D. Pues dicen, tengo ahí unos argumentos que están muy buenos que se llama El secreto del Dr. Greenberg y ahorita lo vamos a ver. Déjenme nada más terminar con lo que vivió él con Bachita y cómo eran sus cirugías. Entonces, en una pequeña tesala resguardada del cuarto de trabajo del hermano, por una cortina, me dio la bienvenida. Todo parecía muy natural, excepto la custodia de la entrada. Un muchacho preocupado impedía y facilitaba la entrada, dependiendo de las instrucciones del hermano Coutempo. Recorrí la cortina y unos cuerpos envueltos en sábanas y acostados en el piso me saludaron como presencia del familiar y simultáneamente aterrorizante espectáculo. Algunos vendados con vendas llenas de sangre. Después entendí que los operados recibían, recibían en ese cuarto, la energía suficiente para cicatrizar las heridas y acomodar y equilibrar sus campos energéticos. ¡Ay, qué bueno! ¡Muchas gracias tú, querido! ¡Qué fuerte! Imagínense que entran y están tirados porque están recibiendo energía y se están curando. Y tú, y tú nada más así de, de con permisito, con permisito, ¿no? Continúo. Un niño, mi niño, le dice el hermano. Llegaste en el tiempo preciso. Acércate. La voz del hermano me recibió haciéndome sentir en familia, cuidado y bendecido. Pachita se encontraba sentada en una silla junto a una cama de tablas cubierta de un colchón de hule, espuma con plástico encima. Sus ojos cerrados miraban a Leo, su ayudante durante seis años. Siempre presente dos días a la semana, Leo me saludó y me acomodó a su izquierda. Me arremangué la camisa y me preparé para recibir instrucciones. Junto a mí, un parapsicólogo argentino tomaba fotografías, que son las que aparecen justamente en la web. Todas esas fotografías que aparecen de Pachita y de Jacobo son de este argentino. Que después él fue a hacer toda una serie de ellas. La imagen de mi primera entrevista con don Lucio apareció en Nepo Pualco. La mesa de operaciones era un altar y los instrumentos eran huevos, palma de hoja y agua purificada. Aquí los mismos manejos se hacían con un cuchillo de monte. Apareció una señora enferma del estómago. Y entonces le dijeron, hermanita linda, ¿qué te pasa? Ella dice, tengo dolor, hermano, no puedo vivir con él. Ayúdame en el nombre del padre. Así sea, mi hijita. Acuéstese, mi preciosa. Así es como trataba a la gente enferma, el hermano. Nos trajeron una sábana. Cada enfermo traía una, junta con una venda y unos broches. La desabrochamos, la falda, y Leo pidió unos algodones secos. Los coloqué alrededor del estómago. Y antes de poder pronunciar palabra alguna, el cuchillo del monte en manos del hermano penetró en la carne. Entendamos que el cuerpo era de Apachita, pero el que hablaba era el hermano. Entonces, sin más ni más, luego, luego metió el cuchillo del monte y pedí a Dios no desmayarme, dice, y supe que debía darle fuerzas a la hermanita. Le pregunté su nombre. Le tomé la mano y la consolé y la acaricié mientras veía salir la sangre de una herida de 15 centímetros hecha por un cuchillo. La mano de Apachita auscultó el interior del vientre, pidió unas tijeras y cortó algo que produjo un olor fétido. En el momento, Apachita, entra en el cuchillo, salen las tripas. Sí, en eso trabajan las curanderas. Mi cana, sí, agüitas. Pero lo más extraño es que metió las tijeras. En el momento en que cortó, vino el olor fétido. En dos minutos había concluido la operación. León me indicó que pidiera un algodón empapado de alcohol y me ordenó que saturara. ¿What? Dice, ¿saturar? Soy científico. O sea, no me confundan. No, o sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a saturar algo? Yo soy Jacobo Grimberg, científico. O sea, por Dios, digan que no me azotea aquí, ¿no? Porque salió toda la sangre. Y entonces le decía, rápido, satura la herida. Y en ese momento él dijo, supe que debía colocar el algodón sobre la herida y colocar mis manos sobre él. Lo hice y la herida cerró instantáneamente. Me dieron una venda y cubrí el vientre con ella. Yo no sé. Hola, Cristina, querida. Sí, sí. Sí, suturar, perdón, dije suturar. Suturar, sí. Y dice aquí que que él nunca pensó que iba a suceder algo así. Sí, 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 dice. Sí, para, pues imagínate, ¿no? O sea, qué fuerte. La mujer reía. La mujer reía, que fue lo que les dije primero. Cuando hay una sanación, una sanación física, una sanación mental o una sanación espiritual. Empieza la risa. Empiezas a sonreír porque ya se te quitó el dolor, porque ya se te quitó esto tan fuerte. Continuó. La mujer reía y daba gracias. La levanté sintiéndola sin peso. Después de cubrirla con la sábana y se la llevaron a descansar, la colocaron en el suelo sin queja alguna. Volteé a ver al hermano y a Leo y les dije que estaba con Dios. Sentí que había cerrado una herida, que el hermano había manejado la materia como fuese un juguete. Que Leo era un santo. Me dijo que esto era. Que no existía límite. Que Dios existía y que éramos dioses y que éramos. Después de una fuerza me dio en 15 operaciones más ese día. Carmo lleno de amor, inspirado por esas gentes y curé. Y no podía creer lo que estaba haciendo. ¿Quién era el hermano? ¿Quién Pachita? ¿Todo es posible? A partir de esa primera intervención todo fue natural. Me sentí como en mi hogar, el mismo que visitó, mis meditaciones, el mismo, la misma persona que estaba antes, estaba después, pero por primera vez no hubo diferencia alguna entre mi pensamiento y el mundo. Por primera vez en mi vida realmente hice algo. Todos tenemos limitantes porque nosotros nos limitamos, Lupita. Bien lo dijo aquí. Nosotros nos tenemos limitantes. Me costó un año llegar al silencio. Cuando regresé a Tepoztlán, por poco muero de angustia. En ese pueblo mágico se leía el pensamiento y se hacía llover. Y en una ocasión vi al teposteco rebosante de energía mandar truenos al valle en respuesta a una oración en Tepoztlán, hubo maravillas que no había silencio. Los pobladores gustaban lanzar cohetes en los momentos más significativos del día y las mujeres cazaban a los hombres como conejos. Rita había comprado una jaula en la que encerró a dos pájaros. Los bautizó con mi nombre. Así nos vigilaba. Sara lanzaba el oráculo y viajaba en vidas pasadas. Paol veía platillos voladores. Don Lucio se comunicaba con el espíritu de los daños. Y con el Señor de la Luz tampoco había límites, pero no existía el silencio. Él empezó a ver a diferentes personas que conocía a Pachita. Y todas estas personas hacían cosas diferentes. Cuando escribí en Tepoztlán, lo hacía entre las posturas de yoga, sentado en un jardín con un cuaderno al lado. En las noches dormía en el pórtico de mi casa viendo las estrellas, pero no había silencio. Aquí, entre el atronador sonido de la sangre y el susurro del cuchillo penetrando los huesos, había silencio. El mismo silencio que había aprendido a vivir en la meditación. El mismo que permitía volar hacia el infinito. Y trabajar en el lugar que más me gustaba. Pero del que generalmente solo rememoraba la sensación placentera de haber estado, era aquí. ¡Guau! En mis días de estudiante, como psicofisiólogo, pude observar el choque espinal. Basta cortar la médula espinal. Escuchen esto, por favor. Basta cortar la médula espinal para dejar paralizada a una persona sin remedio y de por vida. Eso fue al menos lo que aprendí en esos días. Como científico y como psicofisiólogo. Nos trajeron a un muchacho de 30 años en una silla de ruedas. En un accidente automovilístico, su médula espinal recibió un impacto atroz y la corriente nerviosa proveniente de las áreas motoras corticales dejó de activar los músculos de las piernas. Es decir, tenía parálisis de parte del tronco y de las extremidades inferiores. Fue el resultado de este gran accidente. ¡Guau! Le dice el hermano. Acuéstate, mi niño precioso, mi amor, mi pobrecito angelito. Hermano, me operaron y me pusieron dos barras de metal y no siento mis piernas, ni las puedo mover. Ayúdame. Así sea, en el nombre del Padre. Siempre, en todas, ¡Hola Homer! Querido, bienvenido. En todas las cirugías, antes, siempre decía, así sea en el nombre del Padre. Se los juro que esto está brutal. La voz del hermano era de una madre y vi lágrimas en los ojos del muchacho. Se acostó boca abajo, entre Leo y yo descubrimos su espalda y la rodeamos de algodones. El cuchillo penetró las vértebras y descubrió la médula espinal. El hermano unió los extremos despedazados y pidió un injerto de hueso. Un ayudante le trajo un fasco de vidrio del que sacó un hueso y con el mango del cuchillo lo introdujo en la espalda. Leo, más precavido que yo, se cubrió con las manos. Yo fui salpicado y unas gotas rojas en mi oreja quedaron como testigos del portento. Apliqué mis manos y la herida cerró. Y el muchacho comenzó a mover una pierna, ligera pero segura. La conexión quedaba restablecida y solo era cuestión de tiempo. Acaricí la pierna del operado y di gracias al cielo. No se desmayó del susto, querida Jenny. Ni, miren, miren, miren los ojos, ya me están saliendo las lágrimas, ya saben cómo soy yo. Pero el simple hecho de hacer la, la, la energía y el hecho de poder materializar junto con el cerebro y con esta inflexión en el multiverso se daba lo que tenía que darse. ¿Cómo puedes, cómo puedes ver dónde están desconectados y los conectas? Que la paz y amor sea para todos, querido. ¿Cómo lo puedes hacer, Leonardo Jiménez? Híjole, yo creo que es por eso que, que nuestro Jacobo Greenberg no está en este, en esta dimensión. Después trajeron a un viejito, ahí les va el del viejito de 85 años. Después trajeron a un viejito de 85 años. Obrero de una fábrica, no podía comer, su esófago se había cerrado, hacía tres meses y solo se alimentaba de líquidos. El hermano lo hizo acostar y pasó sus manos sobre el vientre del enfermo. Vio lo que tenía dentro y supo qué hacer, pero solamente pasaban, hagan de cuenta que sus manos eran como un escáner, ajá, y pasaban las manos encima del estómago y entonces escaneaba y veía con los ojos cerrados, que es lo que sucedía, cómo no hemos trascendido, cómo no hemos trascendido eso, Lili, hermosa. Pero ahí les va, leí una parte importante de Jacobo que se los voy a explicar. Cuando Jacobo estaba haciendo estos experimentos, las únicas personas que tienen muy detectado bien lo que es la energía y la vibración y que pueden meditar y pueden entrar en trance muy fácilmente son los pequeños, los niños menores de 10 años. Cuando somos adultos, perdemos este sistema, este momento de poder entrar a meditar y en trance. Todos lo podemos lograr. Hola, Edith, querida, buenas noches. Todos lo podemos lograr, solo que lo perdemos. Hizo un experimento y está ahí en su libro, lo pueden buscar en el sitio web de Jacobo Grimberg, www.jacobogrimberg.org, y ahí pueden buscar todo, todo, todo lo que han hecho de todos sus experimentos. Pero justo este les voy a explicar y lo pueden hacer con sus pequeños. Solo que notó algo diferente Jacobo, ahí les va. A los pequeños les tapaba los ojos y les ponía las manos en diferentes dibujos, dibujos, simples dibujos. Sí, Jenny, sí, Jenny, Jenny, léelos, están impresionantes. Entonces le ponía las manitas y empezaba a inducirlos a la meditación. Les decía qué debían de hacer y qué debían de sentir. Los pequeños hacían esto con él y empezaban a meditar. Y entonces decía, ahora trata de imaginarte que tus manos tienen tus ojos. Ay, muchas gracias, Fide, hermoso, muchas gracias. Entonces, los niños, conforme iban entrenándose uno o dos días, dice que no mucho, le empezaban a decir qué es lo que sentían. Decían, aquí hay como algo que tenía ruedas y es posible que sea una bicicleta. Y entonces empezaban a poder ver, a poder sentir y a poder en sus manos ser el escáner de su cerebro. Y reflejaban todo lo que tocaban. Y así fueron, fue él despertando esta meditación en los niños para saber hasta dónde podía desarrollar su cerebro. Pero después de tres meses, los niños hablaban con Jacobo y le decían, ya no quiero hacer esto porque veo muchas personas, veo muchos entes, veo muchas cosas que yo antes no veía, antes de empezar a meditar. Entonces, Jacobo lo tuvo que parar, tuvo que frenar este experimento porque les estaba abriendo su tercer ojo a los niños. Les estaba abriendo toda esta apertura de la energía sintérgica justamente. Y los niños empezaron, exacto, como el sexto sentido, empezaron a abrir y a ver más cosas que no les gustaba porque no lo podía controlar. Cuando somos adultos, yo veo muchas cosas de esas. Cuando somos adultos sabemos que quiero ver y que no puedo ver y lo puedo bloquear. Yo sí puedo hacer eso porque las he visto toda mi vida. Siempre jugué con entes, mi vida. Entonces, yo sabía quiénes podía bloquear y yo sabía que no, ¿no? Entonces, automáticamente eso lo puedo yo manipular porque soy adulto. Pero de niño eso no lo puedes manipular porque de niño te da miedo. No lo conoces, es algo que no sabes que existe. Continúo. Después, el hermano lo hizo acostar y pasó sus manos sobre el diente del enfermo, del señor de 85 años. Vio lo que tenía adentro y supo qué hacer. Abrió desde la garganta hasta el estómago con su machete e introdujo sus manos en el conducto esofágico. Lo despegó y lo dejó libre. Así, ¡puc! Lo despegó. Luego, tomó el pene del enfermo e introdujo un cuchillo por el conducto urinario. Volteó a verme. Y Jacobo, yo me imagino que estaba así de... Y todavía con los ojos cerrados, bromeó. Aquí hacemos de todo. Entonces, o sea, imagínense... Pobrecito Jacobo se ha de haber quedado así de... ¿Qué le vas a hacer? No, por favor, no. Porque... Pues imagínense, ¿no? Es algo... ¡Ugh, que duele mucho! Cerré la herida y el hermano pidió un bolillo duro. ¡Cómetelo, buen hombre, angelito de Dios, cómetelo! El viejito negó con la cabeza. ¿Me voy a ahogar? Te digo que te lo comas. No seas terco. Mordió el bolillo, lo masticó y después se lo tragó. ¿Ya ves, hermanito? Las obras del padre no tienen límite. ¡Guau! ¡Guau! El viejo reía y Leo y yo nos abrazamos. ¡Cuánta hermandad, ¿no? Cualquiera, cualquier doctor... Bueno, no doctor, pero a lo mejor cualquiera diría... ¡Pues tiene 85 años! ¿Qué más da? ¿Ya qué más puede vivir? ¿Y no? ¿Y no? Y sonrió. Eso es lo más lindo. Perdona, yo soy bien llorona y estas cosas a mí sí me pegan muy fuerte. Pues soy muy emocional. Pero me encanta contárselas porque quiero que sepan que lo único que se necesita es de verdad, es tener fe. Continúo. En mi vida anterior muchas veces me extrañé, lo dice un científico, en mi vida anterior muchas veces me extrañé de adquirir fuerzas con el trabajo. En ocasiones podía escribir durante horas y cada vez sentirme más fresco en un lugar cansado, pero el esfuerzo muscular me estaba negado. Quiero decir que no sucedía lo mismo con el pensamiento, inclusive de joven me sucedía lo mismo. Viví en un kibbutz y en las noches después de cosechar duraznos y acomodarlos. En las cajas cargábamos camiones, siempre acababa molido del esfuerzo. Aquí con el hermano, después de cargarlos enfermos, vendarlos y darles fuerza, me sentía cada vez más energizado. Pero el siguiente enfermito no quería, no requería refuerzo muscular. Cuando lo vi, empecé a sudar. La niñita con tres asalumbradas de moños, de ojitos curiosos, fue traída y colocada encima de una sábana. Miré a Leo y luego al hermano encarnado en Pachita. Los tres empecemos a acariciar el cuerpecito blando y dulce de la criatura y hablarle con palabras amorosas. El hermano preguntó acerca de la enfermedad y el padre de la niñita habló de una parálisis y una rotura vertebral con sección medular. El hermano nos pidió que rezáramos. Después abrió la espalda de la criatura con su cuchillo, la parte de atrás siguiendo la columna vertebral. Hizo estos movimientos, cerramos la herida y la dulce palomita empezó a reír y a mover sus piecitos. ¡Qué fuerte! La besamos y acariciamos sus trenzas y la devolvimos a su padre. Todos reíamos y nos hacíamos bromas y nuestro ser daba gracia por todo lo visto y hecho. Alguien vino a decirle al hermano que la mujer que necesitaba un injerto de vejiga había llegado. Pachita levantó los brazos y vi como algo se materializaba entre sus dedos. Una mujer joven entró al cuarto y se acostó. El hermano hizo un corte extenso de un lado a otro del estómago bajo. Introdujo la mano al interior de la herida, la movió localizando algo y me invitó a sentirlo. En la tarde de ese día me había cortado un dedo y me temí a infectar a la enferma o a mí mismo. Iba a decirlo y de pronto me pareció ridículo. Así que introduje mi mano y sentí un conducto delgado. Toca bien el hermano Jacobo, toca bien y sentirás una piedrita en el conducto renal. Se los juro que la sentí y en ese momento desapareció. Esta niña está curada y no necesita vejiga, dijo el hermano con su voz llena de certeza. Volteé a ver la mesita junto al cuerpo de Pachita y me di cuenta que la vejiga había desaparecido. El hermano Coutemo. Exacto. Hermano, pregunté. ¿En dónde está la vejiga? Ay, dulce niño, me contestó. Si no se necesita, no se necesita, no se va a ella solita. Y si no se necesita, pues se va a ella solita. Guau. Cerré la herida y esperé al próximo enfermo. Una mujer, entrada en años, ocupó la cama. Todo esto está pasando en un día. Y ya llevamos cuántas cirugías, señores. Más de cuatro cirugías. Y todo esto está pasando en un día, ¿eh? Y al ratito les voy a dar todos los documentos para que ustedes lo lean. Yo sé que les encanta que yo se los dramatice, yo sé que les encanta que hagamos estos lives. Pero también es importante que ustedes conozcan por las dos partes. Qué tanto ha hecho Jacobo y que precisamente por eso desapareció. Porque muchos dicen que se lo llevó la CIA. Y tan es así que su esposa tuvo que irse huyendo a Estados Unidos. Porque lo que había descubierto era la comunicación por telepatía a nivel mundial y que podías comunicarte con otros seres, así como también podías tú materializar. ¿Hubo testimonios acreditados, Sandrita? Claro. Por favor, entren a la página www.jacobogrinber.org. Entren. Todos los que quieran. Continúo. Es una terapia extrasensorial. Sí, Leo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Justamente. Continúo. Con esta otra operación. Cerré la herida y esperé al próximo enfermo. Una mujer que entraba en años, ocupó la cama. Y le decimos, ¿cómo está mi amor? Le pregunta el hermano. La mujer no contestó. Venía acompañada de su hijo y él dijo que su madre tenía cáncer. Bueno, mi niña, vamos a quitárselo con la ayuda del señor. El cáncer estaba localizado en las fosas nasales. El hermano, en las fosas nasales. O sea, el cáncer venía aquí. Aquí. Y ya no hay nadie hoy en día. Dicen que sí, Doris. Ahorita, justo ahorita te voy a decir. Ahorita que deja que termine esta cirugía. En las fosas nasales. No me imagino que hubiera cáncer en las fosas nasales. Entonces, fíjate, pensé que era muy, muy, muy corto como para que se alojara ahí algo así. El cáncer estaba localizado en las fosas nasales. El hermano introduje el cuchillo en una de ellas. Y empezó a raspar por dentro. Se tardó varios minutos mientras reconocía el interior de las cavernas. Y después, con una sonrisa dijo, o sea, lo metió y le raspó. Bueno. ¿Qué les digo? Y después, con una sonrisa dijo, hecho está en el nombre de mi padre. Terminamos a las doce de la noche, dice. Todos rodeamos al hermano y pedimos su bendición. Supe que después de cada jornada, el hermano atendía a sus ayudantes. Les daba consejos y aclaraba sus dudas. Al terminar en un movimiento marcial, el hermano levantó un brazo derecho y dijo, así, me despido de ustedes. Vayan con Dios. Hubo un momento de tensión entre la salida del hermano y la recuperación de Pachita. Pasaron unos segundos, el cuerpo de Pachita se desmayó en ese lapso y después se recuperó. Me miró extrañada y me preguntó que de dónde había yo salido. ¿Quién era él? Su conciencia era tan distinta que no recordaba haberme visto durante las operaciones. Me da mucho gusto verte, hermano Jacobo. Cuando Pachita fue por primera vez a la casa donde yo la conocí, le sucedieron muchos percances. Entre ellos, la pérdida de una de las casas en las que operaba. La dueña la había corrido el mismo día en el que visité la mansión donde me fue presentada. Les explico. Usaban anestesia, claro que no a mí. Les explico en dónde conoció a Pachita. Y si no lo saben, debieron de haber visto en mi TikTok que acabo de subir. Grimberg conoció a Pachita porque él estaba haciendo muchas investigaciones de esto. Fue con muchos chamanes. Muchos. Dice que visitó más de 100. No, no tenían dolor, querida. Más de 100. Y que todos eran un fraude. Todos. Pero, un buen día estaba en su laboratorio y recibió una llamada. Tomó la línea y le dijeron que hablaban de los pinos. En 1975. Era Margarita López Portillo. La hermana del expresidente López Portillo. Y le decía, tengo un caso aquí en Los Pinos. Ven, por favor. Quiero presentarte a alguien que te va a parecer bastante importante para tu investigación. Todos en ese entonces sabían quién era Jacobo Grimberg porque era muy conocido y muchísimo más entre gente de mucho dinero. Él se codeaba con presidentes, expresidentes, con gente de mucho dinero y de todo el mundo. Dice, no fue la que le apareció en el libro de uno de los presidentes de espionaje de López Portillo. Me parece que sí, Richard. Pero bueno, continúo. Cuando él llega a Los Pinos, conoce a Pachita. Pachita estaba justamente curando a un familiar de Portillo. Y le dijo, es esta persona. Ahí fue donde la conoció. Entonces, Pachita, pues ya lo conocía. Por eso cuando volvió en sí, estaban en la casa y volvió en sí. Le dijo, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Entonces, obviamente, pues obviamente no le dijo, pues es que tú no estabas. Estaba el hermano, que fue quien me recibió, ¿no? Ya busqué la página de Grimberg y me dice que no se puede acceder a la página. Ay, claro que sí, Raquel. No la estás buscando bien. www.jacobogrinberg.org. Claro que sí. Sí, aquí está. Yo ya accedí. Y aparte hay muchísimos artículos que los puedes ver. Bueno, continúo. ¿Dónde dice que? Ah, en la residencia. Pensaba que yo podía interceder para conseguirla. Esa noche, momentos después de despedirse, el hermano me había preguntado si yo pensaba ayudar. Les dije que lo haría en lo que pudiera, pero no pareció satisfecho. Ahora ya siendo Pachita, me confesó que no entendía a la gente que vivía en esa gran casa rodeada de vigilancia policíaca precisamente por la importancia de sus habitantes. Que no, gracias Andrita, que no podía entender por qué en Los Pinos había tanta gente y había tanta seguridad. Lo que es vivir en su mundo, ¿no? Y jamás se imaginó que había ido a ver al presidente. Son muy diferentes, Jacobo. Me dan miedo tantos guaruras. Yo sabía que era una prueba para Pachita. No debía pedir nada material, aun cuando no fuera para su beneficio, sino el de otros. Cuídate Pachita, le dije con énfasis, es una prueba y no debes dejarte. Cuando, en algún momento, Jacobo quiso entrevistar a Pachita. Muchas gracias, Díganme. Y Pachita le decía, es que, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo es que tú curas y sanas? Es que yo no hago eso. Le decía Pachita, yo no sé. Yo no hago eso. O sea, viene mucha gente y sé que los ayudamos, pero yo no lo hago. Lo hace mi hermano, mi hermano Cuauhtémoc. Él es el que lo hace. Yo no lo leo. Sí, Rebeca, claro. Y entonces, decía yo, entonces, ¿a quién voy a entrevistar? O sea, ¿cómo yo voy a sacar? Lo que empezó a hacer es este diario. Este diario que les estoy ahorita leyendo es en donde él pudo plasmar todo como él lo vivía. Por eso, todos sus documentos sobre las cirugías psíquicas están hechos en los dos años que él obtuvo. Pero que él vivió, fue un don que heredó su abuela. Yo creo que sí, Carlita. ¿Carlo? ¿Carlo? Creo que eres, Carlos. Pero ella no conoció a sus abuelos paternos porque la abandonaron, has de saber, porque fue una mujer adoptada por un chamán africano. El chamán africano la ayudó a poder trascender. Ah, ahorita, ahorita, Gigi, ahorita les voy a dar todos los documentos uno por uno, pero quiero proseguir. Los daños. Hay, estos son, habla sobre la gente que corría una pachita de muchas casas porque decían que, que esta sea brujería y que era gente envidiosa y que hace trabajos. Los había oído de boca en boca, que hacía trabajos, los celos se enredan, el espíritu, la envidia provoca daños. Luego es necesario hallarlos y echarlos fuera. Ahora, ¿cómo? Preguntó Don Lucio. Curando el espíritu, cuando el espíritu, perdón, está enredado, es necesario desenredarlo. Yo uso la palma y a veces algún seguro. La palma de hoja, las palmas estas que las utilizan mucho. Imagínate que, que este, este quería Jenny trascender. Eh, dice, el seguro, o sea, yo uso las palmas y a veces algún seguro. Y dice Don Lucio. ¿Seguro? Dice, los gallos rojos se tragan los daños. Se hace un agujero en frente de la casa y después de trabajar con el animal, se le encierra ahí. Los daños duermen la conciencia y el que no esté precavido se muere. Don Lucio parecía ver el enredo de los espíritus. Paraba al enfermo frente a él y empezaba a azotar al aire alrededor del cuerpo dañado. Una vez le pregunté si los veía. Me observó con los ojos de incredulidad. Pues claro, Jacobo, si no, ¿cómo fregados? Don Lucio era un hombre que hacía algo muy parecido que Pachita, solo que él, él quitaba los daños, la envidia y los trabajos. Pero él sí los podía ver. El trabajo lo tienes que hacer con amor, claro. Y él sí lo podía ver. O sea, él sí podía ver todos esos enredos y esas cosas que le pasaban por qué fuerte. ¿No? O sea, imagínate que tú vas entrando hacia algún lugar. Hola, ya llegué. Y ve aquí boas y cosas así atrás de ti. ¡Guau! Ese es su tesoro. Entonces, Jacobo le decía, ¿y lo puedes ver? O sea, ¿cómo? Pues claro, si no, ¿cómo los quito si no lo veo? No puedo quitar lo que no veo. Y decía, pues o sea, ¿cómo? ¡Fregados! Y entonces decía, en el altar de su casa, don Lucio guarda el corazón de su mesa. Después de practicar muchos meses la psicometría psíquica, se lo pedí para verlo. Recuerdo que dudó al instante y después se acercó a un pequeño recipiente colocado entre sus velas, retratos de santos, flores y me dio una moneda. A ver qué ve Jacobo, le dice a Jacobo. Tomé entre mis manos, me puse en silencio y dejé fluir las imágenes. Sentí un calor que me subió por todo el brazo y al poco tiempo apareció un palacio majestuoso flotando entre las nubes. Se lo dije y le pareció familiar. Me preguntó de qué color eran las columnas y me impulsó a penetrar a su interior. Allí vi a un hombre barbado cubierto con una túnica. También se lo dije y no me contestó nada. Al poco rato se me dijo que devolviera ese corazón de mesa y así lo hice. Don Lucio me miraba atentamente. Las arrugas en forma de rayas alrededor de sus ojos parecían brillar. Le ofrecí al paso al cero y después penetré en la antesala. Atravesamos la cortina y observé que el hermano rodeaba a una mujer sentada en una silla en la mitad del cuarto. Había tensión y silencio. Estaba operando unos ojos. Y el hermano junto con Leo parecían profundamente atentos. Nos pidieron hacer una cadena tomándonos de las manos y de pronto alguien vio a O y dijo que no era el lugar apropiado para niñas. Es peligroso, siguió diciendo, debe salir. Quiero pensar que O era algo, era una niña, era algo, ¿no? Este, hola chica hermosa, a las, empezó a las nueve. Y dice, iba a protestar cuando el hermano contestó que no era niña, era mi mujer y era bienvenida. Acabamos y al soltar las manos de los demás las crucé en actitud de reposo. No cruces las manos, me dijo Leo alarmado. Es peligroso. Y además, no te distraigas con nada. Aquí hay un bajo astral. Y si te distraes, te penetra. Nos colocamos alrededor de la cama. Yo con Leo a mi derecha y el hermano frente a nosotros, sentado en una silla. Muchachita linda, acércate a tu compañero. Le dijo, con voz grave, el hermano. Y ella se colocó a mi izquierda, pero por poco tiempo. El parapsicólogo, ya sé quién es O. O es la que fue su esposa. La que huyó a Estados Unidos. La que cuando él desapareció, ella se fue. Ella es su esposa. Y entonces, fue a la que le dijo. El parapsicólogo argentino pidió permiso para acercarse a tomar fotos con Flash. Las del otro día nos salieron. Quiero probar suerte de nuevo. Se llamaba Francisco y era enviado de un arzobispo argentino. Mismo que preparaba su viaje para ser curado por el hermano en un futuro cercano. Mi esposa tomó los algodones y al poco rato desapareció. Desapareció. Había preferido ayudar con consuelo a los hermanos antes y después de las operaciones. Ella no se sentía dispuesta a estar en la sala. Con ella. Teresa. Exacto, Teresa Mendoza. Tomó el algodones. Al poco rato desapareció. Ah, yo me sentía débil. Miré a Leo y se lo dije. El hermano me reconvivió. Recombino. Diciéndome que había yo bajado la energía del lugar. Yo siento que hay baja energía. Lo siento. Le dije a Leo en un susurro. Leo me preguntó que cómo lo sabía. Lo siente mi cuerpo. El hermano se acercó y en voz baja me dijo que había un daño flotando. Parecía hablar con mucha precaución y cuidado. Después, flotó las palmas de sus manos con el plástico de la cama. Todo alrededor de sus manos se iluminó en un violeta eléctrico. O sea, hizo esto y se convirtió en este color. Un violeta eléctrico. ¿Se acuerdan que violeta es la trascendencia? Es la transición. El color violeta siempre va a trascender. ¿Qué es el que tiene Metatron? ¿Qué es el que tiene Sarkiel? ¿Qué es el que tiene Sarkiel? Trascendencia. Trasciendes. Entonces, a él le surgió este color en las manos. ¡Wow! Las pasaba muy lentamente dejándolas resbalar por el plástico. Eso no tiene nada de extraño, pensé para mí. Está creando una fuerza electrostática por frotamiento. Como todo buen científico. Transmutación exacto. ¿Cómo los científicos automáticamente dicen, ay, sí, pues claro, está haciendo fricción y ya se acabó. Eso no es, ¿no? Pero no. Ahí les va. O sea, cómo el científico luego, luego busca esta manera de decir lo más básico. Está creando una fuerza electrostática por frotamiento. Se desprenden electrones y fotones y los vemos. Leo hizo lo mismo con similar resultado. Me incitaron a probar y por más que froté, no apareció nada. En verdad que sí es extraño. Además, no tengo energía. Volví a pensar. Debo decirles que no puedo trabajar hoy. Pero antes de poder abrir la boca, habían traído a la primera enferma. Hablaba con una voz dulce y melodiosa. Aparecía una niña y contó su historia. Fue un accidente, dijo con un tono suave. Se me cortó la médula y luego me operaron. Se me cortó la médula espinal y luego me operaron. No puedo caminar ni controlar mis esfínteres y se me dobla la espalda. Por eso uso este corsé tan rígido. Tanto el hermano como Leo y yo la consolamos. Le quitamos el corsé y el hermano empezó. A palpar. ¿Le has puesto las pomadas, hijito? Preguntó la acompañante de la muchacha. Sí, hermano, contestó una joven con voz segura. Yo iba manejando cuando chocamos y yo la cuido. Le he puesto todo lo que tú me has dicho. Bueno, mi amor, veo que todavía está débil. Vamos a esperar un poco y mientras tanto sigue cuidando a esta muchacha preciosa. Mientras la envolvíamos en su sábana, seguía yo sintiendo que algo andaba mal. Los ayudantes de Pachita se notaban nerviosos. Sí, déjeme conectar que esto ya se va a acabar. Se está bajando la pila ya. El hermano nos volteó a ver y nos dijo, no tuvimos huevos suficientes. O sea, muchas gracias. O sea, sí se los dijo así. O sea, no tuvimos huevos suficientes. O sea, ¿qué nos está pasando, no? Por alguna razón en este instante sentí que la energía retornaba. Probé fotando las manos en mis manos contra el plástico y la luminosidad fosforescente apareció sin esfuerzo. En ese momento entró una señora que hablaba con acento extranjero. Hermano le dijo, aquí están los señores franceses, vienen de Marsella. Él tiene un problema del riñón. Claro, hermanita linda, me acuerdo. Trajo su trasplante. Sí, hermano, sí lo trajo. Pasó un señor de aspecto y con formación atlética, alto, de espaldas anchas, que hablaba un inglés con acento francés. Acuéstate, niño lindo, acuéstate, que nada va a pasarte. Yo le tomé la mano y Leo lo tranquilizó. Señaló el lugar enfermo y después de palparlo, el hermano nos dijo que iba a ser muy fuerte. Que ahora sí había que tener huevos. Así dijo. ¡Uy! Dios mío, ¿qué le van a hacer? Pedí algodones, hice un campo operatorio y sentí cómo penetraba el cuchillo. Unos huesos tronaron y la apertura más grande que había visto fue abierta en el costado de ese hombre. De aquí hasta abajo. ¡Auch! De vez en cuando, éste lanzaba exclamaciones de dolor. El hermano le introdujo el riñón que el hombre había traído en una bolsa. Después abrió cerca de la médula y también curó. Yo cerré la herida y el hombre agradecido nos lanzaba miradas y trataba de tocarnos con las manos. Su compañera Margaret, que ya no quería vivir, dolores intensos, mareos, náuseas, se acompañaba en día y noche. Se acercó a la cama y se acostó en ella boca arriba. Parecía querer llorar. El hermano le habló con las palabras más dulces. Yo le tomé la mano y mientras el cuchillo penetraba en su vientre, Leo la acariciaba y la consolaba. Padrecito mío, exclamó en un susurro el hermano, esto es cáncer. Un corte de tejido interno y el hermano me tomó de la mano y me hizo sostener un pedazo de intestino. Hola, hola luna hermosa, un pedazo de intestino, Dios, que no se te resbale, hermano Jacobo. Ahora introduce el dedo por él. Tomé aquel tejido en forma de tubo y mientras lo sostenía, el hermano sacaba algo de aspecto macabro y de olor fétido. Quiero agua caliente y bálsamo, ordenó el hermano a sus ayudantes. El bálsamo fue vertido en la cavidad abierta y por fin el intestino, que yo sostenía, fue colocado en su lugar. Ahora sí, satura, hermano Jacobo. Rápido, satura. Coloqué mis manos sobre la herida y se cerró inmediatamente. Margaret parecía revivida. Los quiero a todos, decía en inglés. Los amo. Dios los bendiga. El amor es todo. Los quiero. Los quiero. Dios los bendiga, decía constantemente. Pachita no entendía nada y de pronto empezó a hablar en náhuatl. Su discurso fue melodioso y lleno de entonaciones dulces. Si ella habla en algo que no se entiende, yo también puedo hacerlo, ¿no? O sea, pues, como científico, ¿qué es? El bálsamo es algo que él pedía, que estaba en una botella de cristal. Que tenía como aceites y ramas. Quiero entender que este bálsamo es el que hacía junto con la madre tierra, pero casi nunca lo usaba. En muy pocas ocasiones lo usaba. Por ejemplo, ya llevamos más de seis operaciones y no se había nombrado el bálsamo hasta ahorita, ¿no? En un ambiente de fiesta, porque fueron muchas bendiciones el haber podido ayudar a alguien y hacían un ambiente de fiesta, dijeron. Trajeron a una mujer de mediana edad, hermano, dijo con voz suplicante, mi cabeza me duele día y noche desde hace dos años. Cúrame, hermano, y que Dios te bendiga. Tus mismas palabras son para ti, contestó el hermano. Acuéstate, mi niña preciosa, y ya verás que todos tus males desaparecerán. La acostamos boca abajo y después de palpar su cabeza, el hermano diagnosticó. Échense esta. Un tumor en el cerebelo. Ah, qué cosa, un tumor en el cerebelo. No lo van a creer. Ahí les va. Siéntense bien, por favor. Pidió el hermano que le trajeran la sierra. Así es, la sierra. Necesito la sierra. La mujer chillaba y se retorcía mientras la mano de Pachita cortaba su cuero cabelludo y su hueso. Pedía morir. La pobre mujer, mientras se oía el sonido de la sierra abriendo su cráneo, por fin el tumor fue extraído y con él cesaron los gritos de la mujer. Yo sentí que su dolor era, en parte, no completamente aliviado por nuestra culpa. Mientras la operábamos, seguía parte de nuestro ser con Margaret. No dije nada y suturé. Todo había resultado bien y la mujer no podía creer la ausencia del dolor. De pronto, Leo me advirtió en tono preocupado. Los que siguen son daños materializados. No te distraigas ni por un segundo. No cruces los brazos. No mires a otro lado. Francisco había permanecido junto a mí sacando fotos con un flash. Y en ese momento, pues sí, todos se quedaron ciegos por los flash. Y le pedimos que no lo hiciera para contrarrestar lo que siguiera. Ya que habían retirado el tumor del cerebro, sí, así como lo oyen, y creo que esa fue la primera vez que lo hizo. ¿Quién era? Me perdí y no puse atención. ¿Quién era? La señora que le llegó unos dolores en la cabeza. Y se dan cuenta que era un tumor. Pidieron la sierra. Le abrieron el cerebro, la corteza cerebral, y le sacaron el tumor. Cerraron con las manos. Ah, Leo es el asistente. Leo es el asistente. Perdón. La pusieron a un lado para que se restableciera. Y entró una mujer de alrededor de 45 años, de baja estatura y cara dulce, aunque surcada de arrugas de tensión, se acercó al hermano. ¿Qué te pasa, mi palomita linda? Le dice al hermano. Ay, hermano, siento algo en la nuca que me duele. Me siento que se mueve y no puedo acostarme boca arriba. He ido a ver médicos. Ellos me han dado, me han mandado con psiquiatras porque dicen que son nervios. Me han dado medicinas y curaciones y no encuentran nada. ¿Cómo van a encontrar algo? Dijo súbitamente. Leo. Sí ha tenido usted suerte de que no la enviaran a un manicomio. ¿Hace cuánto tiempo que sientes eso, mi niña? Hace 12 años. Dios santo, exclamó involuntariamente. ¿12 años? ¿Tienes alguna enemistad? Pregunté yo. Pues cuando nos casamos, había gente con envidia, pero después nada. Bueno, pues a ver, dijo el hermano. Acuéstese, mi hermosa. Por eso es bien importante esto emocional. Por eso hay que soltar, hay que dejar ir. Porque si no, tu cuerpo se enferma. Continúo. Pero cuando, bueno, vamos a ver qué es. Acuéstese, mi niña hermosa. Pero no puedo. Me duele mucho. Acuéstese, mi niña. Ya sé que duele. Pero vinieron desde el paso y no para nada. Ándele, acuéstese, mi amor. Volté a pedir un algodón y Leo me golpeó con su codo. Pensaba Jacobo que iba a abrir algo. Entonces, no necesitaban abrir nada. Continúo. Que no te distraigas, carajo. Esto es muy peligroso. Tú vas a ayudar a sacar el daño. Y Jacobo, ¿y cómo se hace eso? Tú fíjate y no pierdes detalles de lo que pasa. Con un movimiento rápido, el hermano cortó la piel y con las tijeras seccionó todo el pedazo. Con el cuchillo levantó el cuero cabelludo y empezó a raspar el cráneo. Tiene que salir con todo y raíces. Está muy duro, dijo el hermano. Después de un esfuerzo temendo, algo salió debajo de la piel. Una masa oscura con salientes largas. Yo estaba muy enojado y empecé a mandarle maldiciones a aquella entidad que durante 12 años había martirizado a un ser humano. Un ayudante se acercó con un papel negro y el hermano introdujo eso allí y fue retirado después de ser encerrado. Ya salió, hermanita. Se acabaron tus males, le dijo el hermano a la señora. Yo empecé a hablar de nuevo y Leo me recombinó, me dijo, que te calles. No creas que acabó el peligro. Ahora recién empieza. El daño está herido y va a penetrar a quien se distraiga. Claro. Porque cuando ya sale, tiene que empezar a buscar a alguien que esté vibrando bajo, que tenga baja energía. ¿Cómo es que vibra bajo y cómo hay baja energía? Aquí lo dice justamente. Cuando estás triste. Por eso hay que reír. El entristecerte, el sentir miedo, el sentir ira, el sentir... ¿Qué fue de Leo? Pues, amiga, seguramente se murió Leo. Leo ya han de haber pasado 40 años. En críticas, exacto. Entonces, baja tu energía. Entonces, ese es el momento de que si hay ando volando algo, en alguna energía de envidia, se te mete. Claro. Entonces, dice aquí. El daño empieza. Está herido y va a penetrar a quien se distraiga. Creo que nunca he puesto más atención a cada movimiento, ruido, susurro, suturé. Leo vendó la cabeza. ¿Qué era eso? Pregunté. Dentro de 24 horas, adquirirá forma y lo sabremos, me contestó Leo. ¿Es un animal? Le dice. Sí. Y pensará moverse dentro del papel negro. En ese momento recordé que al verlo recién extraído, noté un palpitar ligero en la masa oscura y con patas. ¡Ay, cabrón! Y con patas. Es un daño materializado, dijo el hermano. Y oremos porque ya no se... ya no delata. Todos lo hacemos y me di cuenta que alrededor nuestro, todos los ayudantes habían tomado de las manos, haciendo cadena de protección. ¿Qué pasa el hermanito que sigue? Era el esposo de una mujer del daño, un hombre recio, vestido de tejano. O sea, le pasó a la... 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 la mujer tenía lo del daño, pero luego su esposo era un hombre recio, vestido tejano, con sombrero de vaquero y botas altas y ya sabes. Aquí estoy, pues, dice. ¿Y qué le pasa, hermanito? Pues a mí nada. Nunca he sentido dolores, pero desde hace dos años nada me sale bien. Acuéstese, mi hombre, que algo trae usted en el estómago. El gigante del paso ocupaba toda la cama. Le abrimos la chaqueta y pedí algodones para limitar un campo. Hagan cadena, mis pequeños, que este también trae daño. Nos dijo con dulzura el hermano. La gente que había visto operar siempre se quejaba en el momento que el cuchillo atravesaba su cuerpo. Este hombre, sin embargo, no se quejó ni un instante. El hermano abrió 20 centímetros de vientre en el comienzo. A indagar en el interior del mismo se volvió a verme y me dijo que le sacaría el daño. Y él se quedó, yo, ¿pongo la mano ahí? A ver, hermano Jacobo, présteme su mano y métala aquí. Y obedecí y de pronto sentí lo que parecía ser un cordel enredado. Lo tomé fuertemente y oí al hermano decir que no lo soltara. Y que si se me escapaba allí, terminaba todo. Me aterré a esa, me aferré a esa cosa así, empecé a jalarla, mientras el hermano seguía cortando con el cuchillo y por fin algo parecido a una cuerda enredada alrededor de una masa compacta salió del vientre. Lo coloqué en otro papel negro lanzándole todas las maldiciones que podía y se lo llevaron. Habían hecho una cadena alrededor. Nuestro, suturé, vendé y se llevaron al gigante a reposar. Guau, guau, qué impresión, todo lo que vivió este hombre. No había lanzado una sola queja y después mi esposa y yo llevábamos a la pareja a su hotel. Tampoco lo hizo, su constitución le había quitado dolores y ahora lo protegía en contra de cualquier debilidad. El cuerpo de Pachita se levantó de su silla y se encaró con un hombre que recién había traído. Tomó una palma idéntica a la de don Lucio y lo limpió con ella. Su fuerza era inconcebible. Después de la palma cargó al hombre, él vio y dijo que ya estaba listo. Se sentó en una silla y nos dijo que estaba listo para contestar preguntas. Algunos preguntaron y otros callaron. Habló acerca de los exorcismos que algunos sacerdotes hacían y del peligro de usar cruces o imágenes que habían estado en contacto con exorcizados. Luego viene, híjole, un capítulo, queridos, muy fuerte y es bien tarde, pero si es importante que sepan, este capítulo es que también hubo exorcismos. Por eso esas cosas que sacaba Pachita, que sacaba... Hola, Jorgita hermoso, que sacaba este... Está fuertísimo. Que sacaban como cuerdas y que los metían justamente en estos papeles oscuros. Ahorita les digo, en estos libros, en estos lugares oscuros, ¿por qué? Porque es obscuridad y se tiene que ir a la obscuridad. No sé si estamos entendiendo bien, pero le quitan cosas oscuras del cuerpo. Como pueden ser, ciertamente, ¿no? Como pueden ser cosas que se van pegando. Vudús, muchas cosas que mucha gente no cree. Bueno, pues aquí los sacaron y los materializaron. Lo que un médico no puede encontrar. Y sin embargo, los sacaban y los materializaban. Y decían, después vamos a ver en qué se convirtió. Que ahorita vamos a ver. En qué se convierten. El cielo de la Ciudad de México tenía un tinte violeta cuando llegué a casa de Pachita. Me extrañó no ver a algún enfermo y la luz prendida en el recinto de operaciones. Lo que nunca pasa. Energías negativas, exacto. Tienes unas pláticas muy interesantes. Gracias. No, hombre, no, hombre. Y se ponen mejor. Así que continúo porque esto que viene sí está bien fuerte. Es que yo sí, yo sí, yo sí, yo sí me meto en esto. Soy muy emocional, perdónenme. Me extrañó. Penetré al mismo tiempo y me encontré a Pachita y Armando. Los saludé mientras oía su conversación. Recién habían regresado de la ceremonia de inauguración del jardín de niños que Pachita había donado para uso de los infantes pobres. Les voy a explicar algo. Pachita no cobraba un solo quinto por sanar a la gente. Ni un solo quinto. Dame lo que me puedas dar, decía. Pero no para mí. Para la gente. Entonces se encontraba con gente de mucho dinero. Y les pedía, oye, no quiero ni hacer pis, dice Jenny. Sí, no. Recibía donaciones exacto, Richard. Yo les decía, oye, aquí en este lugar no hay kinder. No hay guardería. Hazte una guardería. Yo sé que tú puedes hacerlo. Y entonces ella le pagaban así. Ay, arriba Playa del Carmen. Hacía, pues hizo gente, gente a las que ella curó. Hizo escuelas, comedores comunitarios. Hizo estos casas de retiro. Hicieron muchísimas donaciones. Eso sí, eso sí creo que ayudó muchísimo a mucha gente. Y ella seguía viviendo en su casita con sus tres pesos que tenía y con su arroz y frijoles que nunca le faltaban. Así. Continuó. Ay, Dios. Me senté y escuché lo que Armando decía. A mí me encantan las mujeres, dijo en un tono intenso. Considero que son lo más bello de la creación. Sin embargo, me hicieron un daño terrible. Cuando conocí a Pachita, desconfiaba intensamente de ella. Un día me dio su cuchillo y me dijo, tómalo y corta mi brazo. Yo no quise hacerlo, pero una fuerza me impulsó y le hice una tajada tremenda en el antebrazo. Muerto de miedo, me preparé para la terrible hemorragia, pero no salió ni una gota de sangre. Mira, me dijo Pachita, parece una pechuga de pollo. Ahora fíjate, recuerdo, o sea, se le abrió y dijo, miren, parece una pechuga de pollo. De acuerdo que con su mano hizo un movimiento de frotación y al instante la herida se cerró sin dejar rastro alguno de haber existido una cortada antes. Lloré días enteros, abandoné a mi esposa los 31 días de haberme casado y vine a trabajar con esta mujer, a quien amo más que a mí mismo. Los ojos de Armando se llenaron de lágrimas mientras continuaba su relato. Sufrí pruebas terribles durante ocho años. No pude tocar a una mujer alguna y el daño que me sacó el hermano fue el más grande que yo he visto. Cuatro gentes me sostuvieron en el aire impidiendo mis forcejeos mientras ella me lo extraía. En el aire. Dios mío. Mientras ella me lo extraía. Qué cosa. Continuó. Te les dije que estaba fuerte, se los dije. No pude, no pude tocar a ninguna mujer el daño. Cuatro gentes. Este desgraciado tenía, dice, voy a decir cosas, cosas fuertes, ¿eh? Por si hay niños, que no escuchan los niños. Cuatro gentes me sostuvieron en el aire impidiéndome mis forcejeos mientras ella me lo extraía. Este desgraciado tenía unas nalgas de vieja en su panza. Dijo, panchita sonriendo, fue algo tremendo. Lo que pueden hacer las mujeres, ¿verdad? Lo que pueden hacer las mujeres por ir con estas personas que hacen el mal y no se dan cuenta que le hacen mal a un ser humano. Claro, he dicho, adelante. Y dice aquí. Un día continuó armando mientras estaba en mi baño. Oí que alguien me llamaba y sabía quién era, pero no me atreví a voltear. Por fin aguantarme más. Miré al techo del baño y vi una luz intensísima que me bañaba. Supe que era Dios y volví a oír mi nombre dos veces más. Salí despavorido del baño. Me aposté en mi camastro y lloré durante horas. Aprendí que existen etapas de aprendizaje. Primero te prueban hasta que te quedes pelado de pensamientos y lleno de amor. Aprendes a andar como el filo de una navaja todos los minutos y las 24 horas del día. Todo lo que creías se viene abajo y junto con el temor te viene una confusión del carajo. Es la etapa del crisol. Después empiezas a ver. Nunca el hermano ha rechazado a nadie. Nunca ha permitido que él venga a buscar. A que vengas a buscar con las manos vacías. Siempre, siempre te atiende. Lo veía todo eso y aprendía que la bondad era de él. Pero nadie lo respetaba. La gente entraba al recinto de operaciones como quien entra a un mercado. Se buscaban en las apariencias y no en un espíritu. Veía suciedad y una cama hecha de tablas y una silla rota. Y coraje mientras el hermano no decía nada. Siempre amable, siempre dulce, siempre amoroso. Luego venía gente que se robaba el cuchillo y se sentaba en la silla del hermano. Esa silla es el trono del último emperador azteca. Y ese cuchillo es su reino y nadie lo respetaba. Aprendí a ver detrás de lo aparente y a respetar cualquier movimiento. A ser paciente y amar. Veía el cansancio de Pachita y la quería proteger y cuidar. Ella no come, Jacobo. Tampoco duerme. Su corazón es un marcapaso cósmico. Su carne es solo apariencia. También aprendí eso. Sin embargo, la veo y es mi madre. Y es mi abuela. Mi niña y toda mi capacidad de amar está con ella. Pachita escuchaba a su discípulo y de vez en cuando hacía ademán como de querer acariciar. En lugar de ello, tomó mi cuaderno de notas y en la primera hoja empiezo a escribir la sílaba FLO y una serie de caracteres y columnas verticales. Ya saben todo lo que hace un científico. De pronto, dejo de escribir y me extendió su mano abriéndome la palma que había permanecido empuñada unos segundos antes. Un objeto extraño apareció en ella. Yo lo miré sin saber qué hacer hasta que Armando me dijo que era un aporte y que Pachita lo había materializado para mí. Me pareció un objeto tan común que dudé que la materialización. Lo tomé y lo observé. Era una medalla en forma de óvalo, recubierta de un cristal ligeramente curvo y enmarcada en un filo delgado de cobre, sosteniendo el cristal. Alrededor, cobre trenzado de un color más dorado y el cobrizo, Marco le daba una apariencia de coronación resguardando el óvalo. La parte posterior tenía una placa dorada y un alfiler para sostener la medalla en la ropa. Resguardada por el cristal, una pintura miniatura representaba un árbol saliendo inclinado de un declive. Su tronco parecía vencer la fuerza de la gravedad, puesto que tras un esfuerzo supremo, elevaba unas ramas gigantescas hacia el cielo. Todo su follaje era blanco, con salpicaduras rosadas. Una rama había sido cortada exactamente en el punto en el que el tronco abandonaba la inclinación para salir, trunfante hacia el cielo vertical y sano. El declive era verde, oscuro, con salpicaduras de un verde claro. A la izquierda y proveniente en la parte inferior, un camino de tierra que alejaba hasta perderse en su infinito y confundirse en el cielo color verde y terroso. Todo lo podía ver en ese medallón que le dieron, que es el poseído. Todo eso veía. Y sobre el follaje tres pájaros volaban. La pintura estaba firmada por FLO, subrayado en la parte inferior derecha. Él no tenía idea que era FLO. Él lo estaba escribiendo porque Armando le estaba contando todo lo que estaba pasando. FLO le salió, o sea, se le vino a la mente, lo escribió. Y fue cuando Pachita lo vio, le extendió la mano y materializó ese medallón. Y que decía que atrás estaba el FLO. Yo había visto un árbol así en el Tepozteco. Desafiaba la gravedad y se alzaba majestuoso dirigiendo su follaje hacia el cielo. Inclusive le dediqué un poema. Lo escribí después de verlo y lo publiqué. El despertar de la conciencia. Como parte de la biografía de Alejandro Sisto. En un árbol. El despertar de la conciencia. Pero yo creo que ahorita va a salir exactamente que es FLO, ¿no? Déjenme ver si aquí sale en algún momento el significado de FLO. Qué impresionante. O sea, siempre estaba antes de que pasara algo Pachita. Así transportaba cosas. No era transportarlas. Era materializarlas. No, no. Era transmutación y materialización. No, no es que las transportaba. El séptimo día del séptimo mes. Esto es bien importante. En cualquier fecha del séptimo mes. El séptimo día del séptimo mes. Por eso, si ustedes se acordarán, es muy importante porque es una fecha de transición que dicen que tiene dos significados. La fecha de transición de la Tierra, de transmutación y la de científica. Por eso, si se acordarán de una canción que dice el 7 de septiembre es nuestro aniversario. Es el aniversario del cosmos. El 7 del 7. Por eso, exacto, apunta atención, el 7 de 7, el 7, perdón, el 7 del 7, el 7 de julio, perdón, no, el 7 de septiembre, el 7 de julio. El 7 del 7 es el número de Dios. Eso ya se había platicado en muchos, muchos compendios bíblicos. Como libro, estamos hablando de ciencia, es importante que lo sepan, no tiene nada que ver con la religión, es ciencia. Entonces, el 7 del 7 es muy importante evocarlo porque el 7 continúa al número de Dios y al cosmos, al universo. Y aquí hay un capítulo que se llama el 7, el séptimo día del séptimo mes. Entonces, ese día, fíjense lo que pasó. Claro que hay ciencia en la Biblia, por supuesto. Fíjense lo que pasó. Pasaron a la primera persona, era una señora americana muy delgada, sufría de cáncer abdominal. Se acercó a la mesa rápidamente. Fue tan la frialdad con que lo hizo y la seguridad con que se quitó los pantalones y se acostó en la mesa que todos nos sentimos asombrados. Ya le traducía las observaciones del hermano y hacía lo propio con los de la enferma. A ver, mi niña valerosa, vamos a ver qué tiene usted aquí. El hermano se refería a una bolsa de plástico que, unida a los órganos internos, servía de espectáculo para la orina. Es decir, ¿cómo se llama este? No, el número infinito es el 8. ¿Cómo se llama? Es una bolsita, es como una cánula, el que le ponen al lado para la pipí. Tiene un nombre, chicos. Se llama que te hacen la diálisis. Gracias, queridos. Diálisis, exacto. Aquí es lo que dice que tenía una como diálisis, que traía una bolsita. Por eso le decía al hermano, a ver, querida, a ver, preciosa, ¿qué tienes aquí? Con un movimiento rápido, la mano de Pachito introdujo el cuchillo del monte e hizo una incisión de 20 centímetros en el abdomen. Pedí un algodón empapado en alcohol en el que el hermano colocó dos trozos de tejido. Deben ser intestinos, pensé para mí. Cortó algo y después introdujo el primer pedazo. La enferma se quejaba y apretaba fuertemente la mano. Después de acomodar el primero, introdujo el segundo tejido. Satura, Jacobo, dijo el hermano. Pedí un algodón mojado, coloqué mis manos sobre ella y la herida se cerró inmediatamente. Listo, le dije a la operada en inglés. Se acabó el cáncer y las molestias. Gracias a Dios me contestó y me pidió que quitáramos la bolsa de plástico. Le traduje la petición al hermano y él se negó a hacerlo. Y me dijo que vaya al lugar en el que se la pusieron y pida allí que se la quiten. Yo no se la puedo quitar. Pero no van a querer, me contestó la señora. Yo los conozco y se van a negar. Cuando vean que estás jurada, lo harán. La vendé, envolví su sábana y armando junto con otro ayudante del hermano, se la llevaron cargando. Reposa las siguientes 72 horas. Es importante y cuídate. Al alcance a decir mientras se alejaba. La segunda operación era un caso de suprarrenales enfermas. Había algo muy importante que tenía justamente el hermano y Pachita. Que si traían algo que ellos no habían puesto, tenían que regresar a donde se los quitaran. Y hay una, justamente un testimonio, que lo conté en el anterior. Que llegaron dos hermanos por algo diferente. Un hermano se hizo curón y el otro murió a las 24 horas. Porque le dijeron que reposara y no lo hizo. Lo primero que hizo fue ir al, después de que salió de ahí, le dijeron que reposara tres semanas. Después de estar con Pachita y con el hermano, se fue con los médicos a presumir que ya no tenía nada. Era ego. Era ira. Todas estas emociones las llevaba. Y fue lo primero que le dijeron que debía de relajarse y que debía de soltar. Así es. Así es. A Jodorowsky lo operaron también. Y su hermano se curó y su otro hermano le dijeron en el hospital que efectivamente que ya el cáncer no estaba igual. Y dijo, ven. Dijo, no. Es que antes tenía seis meses de vida. Ahorita tienes dos días y te mueres. Y él dijo, ¿qué? Dijo, sí. Se extendió. Se extendió de tal manera que ya no nada más ocupó un órgano. Ocupa gran parte de tu cuerpo. No entiendo cómo es que puedes estar parado y no te duela. Porque esto va para los órganos en cualquier momento. La fe y las emociones negativas no combinan. Tienes que tener fe y tienes que tener emociones positivas. Y todas, para todas las operaciones. No nada más para las psíquicas. ¿Cierto? O sea, para todas las operaciones debes de ser muy, muy positivo. Muy partidario. De todo va a salir bien. De creer en lo que tú creas. Si eres judío. Ellos respetaban mucho, mucho. Las religiones. Si el hombre le decía. Es que yo soy judío y creo en Alá. O soy árabe y creo en Alá. Ah, bueno. Pues en el nombre de Alá. ¿No? Meditarás. Oiga, pues yo soy cristiano y creo en Cristo. Ah, pues en el nombre de Cristo. Meditarás. Oiga, pero yo no. Yo creo en el universo. En el nombre del universo. Meditarás. Nunca. Nunca. Afrontaban religiones. Ni nada de eso. No tienen nada que ver con la religión. Gracias, mi igreja hermosa. Tiene que ver con lo que tú crees. En lo que tú eres y de dónde vienes. Si tú consideras que vienes de Alá, así será. Si crees que consideras que vienes de Jehová, así será. Si consideras que vienes de Cristo, de Jesús, de Jehová, de Alá, de quien tú consideres. Así será. Ah, pero siempre es al positivo. Y luego dice aquí. Dice. Pachita la reconoció y le dijo que estaba a punto de tener un paro cardíaco de los nervios. Ah, porque dice que entró la segunda operación. Era un caso de suprarrenales enfermas. La mujer mediana edad, voz aguda, tal, tal, tal. Le dijo con voz nerviosa. Tengo mucho miedo y estoy demasiado inquieta. Pachita le reconoció y le dijo que estaba a punto de tener un paro cardíaco por los nervios. Así no te puedo operar, mi muchachita linda. ¿Qué tal si algo pasa y nos llevan a todos a la cárcel y tú te nos vas? Entonces no es seguro, ¿verdad? Pues si no te calmas y si puede pasar algo grave, mi cariñosa niña, no está padre. En este instante la voz del hermano me traspasó por alguna razón y la había sentido siempre muy natural. Pero en ese momento la percibí como proveniente de ultratumba. Era grave y directa, penetrante y profunda. Bueno, dijo la mujer, trataré de calmarme. Así está bien, mi niña. Ahora sí, acuéstate. A punto de hacerlo, la mujer se levantó como impulsada por un resorte. Me va a doler, ¿verdad? No, mejor me voy. En ese momento, su esposo pidió permiso de intervenir y le dio un regaño descomunal a la mujer. Dice, si no te calmas, no te vas a curar. El hermano movió su cabeza de un lado a otro y dijo, vaya matrimonio, con razón, con razón. Las cosas no son así. Les hablaba con mucho cariño a Edith, pero también les decía la neta, ¿no? Y ellos sacaban lo peor de ellos, o sea, sin querer. Tenían que estar ahí por alguna razón si no sacaban lo peor de ellos. Y mira, sin tener el que decir nada, sacaban lo peor. A mí me pareció extraño el suceso. En la primera operación, una compañera de la señora americana había solicitado permiso para tomar fotos durante la operación. El hermano le había dicho que la única que podría autorizarlo era la enferma. Esta había accedido y el acompañante, creo que era su esposo, se dispuso a tomar fotos como si se tratara de un circo. El hermano se acercó a mí y en un susurro me dijo, al fin, al fin no salen. Eso está buenísimo. Hola, querido, querida. O sea, está buenísimo. Le dicen, ay, pues que saquen las que quieran. De todos modos no van a salir por tanta energía que hay. Va a salir veladas. Claro. Obvio que van a salir veladas. Que es cierto, la energía no lo permite. Es verdad. Ay, qué chistoso. Eso estuvo buenísimo. Ahora, el esposo de esta mujer la trataba como un material de desecho. Así ha sido este día. Pensé, en todos nos han tratado así. Por fin la mujer se acostó y por poco me fracturó los huesos de mi mano al apretarme. Mientras el cuchillo cortaba su carne, seguía preguntando si saldrá bien. Armando le pidió que rezara y lo empezó a hacer con tal intensidad que inclusive el esposo la felicitó. Yo le acariciaba su cabeza tratando de disminuir el dolor. Por fin el hermano terminó. Había transformado algo en el interior de la mujer sin que eso afectara en lo más mínimo su carácter. Después se vendaría. No me quería soltar la mano y me pedía que no la dejara sola. Tengo miedo. Me decía antes hoy esos agradecidos. Por favor, no me dejes. Por fin la convencimos de que todo estaría bien. Me acerca Armando sin poder reprimirme y le dije, qué mujercita tan chiqueada. Estos son los chiqueos, me contestó muy serio. Eso es pecado. Normalmente en los días 7 del 7, los días que son tan sagrados, que son tan primordiales para transmutación, para transición, pasan estas cosas. Vienen las personas que realmente necesitan llegar. Y justamente aquí decía, todas las que están aquí han podido llegar. Hay gentes que no llegan. Hay personas que no pasan ni el primer filtro. ¿Por qué no necesitan pasar? ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque se van a curar. Están aquí las que no se van a curar. Que a veces ven el templo mismo de Jerusalén, del Tepo Osteco, ¿no? Dicen. Hay otro, otro, otro. Es que está larguísimo. Es que, híjole. El del exorcismo está larguísimo. Pero, les voy a dar, pongan atención, pongan atención, les voy a dar las fuentes, les voy a dar los libros. El que estoy leyendo me parece increíble. Se llama Los Chamanes de México. Volumen 3. Escriban así. Los Chamanes. Está increíble el libro. El libro trae todos los testimonios. Todos. Por favor, escríbanos. Ahí les va. Los Chamanes de México. Volumen 3. Pachita y Jacobo Greenberg. La otra está... Que es la www.jacobogreenberg.org. No, Angie. Creo que no hay familiares que estén trabajando con Pachita. O sea, creo que ya no tiene, ya no tiene, ¿cómo se llaman estos? Todavía la conexión. Pachita y Jacobo Greenberg. Claro que sí, lo repito con mucho gusto. El libro, el libro Los Chamanes de México. Volumen 3. Volumen 3. Y la otra es El secreto del Dr. Greenberg. Que quiero que lo vean. Va a salir un documental. Espero que lo saque pronto. Y Da Cuellar. Y Da Cuellar, que es el director de este documental que está increíble. Que es donde dicen que Jacobo descubrió la telepatía y todo esto. Y que la CIA lo raptó. Otros dicen que se fue a otra dimensión para poder continuar con estos experimentos. El otro, el otro libro, al otro lugar que quiero que entren es www.jacobogrinberg.org, no .com. Es una organización. Actualmente están ahí los 55 libros de Jacobo. Este, tienen, todavía hay mucha gente que trabaja en esta organización, que trabajaron con Jacobo. Y que le están dando continuidad a todos sus descubrimientos. Y que a lo mejor ellos pueden ubicarlos con ciertas personas que hagan este tipo de curaciones. Si están muy interesados en ellos, bueno, pueden entrar ahí. A preguntar en este, en este, en esta organización. Este, también creo que hay hipnotistas. Es una organización donde tiene muchísima gente. .org. Acuérdense que es, si se abre, es www.jacobogrinberg.org, junto, jacobogrinberg, greenberg, con G, B, R, G, greenberg, punto, org. Y seguramente ellos pueden saber y darle continuidad a algún chamán. .com. Lean, lean, lean de Pachita, por favor. Abran sus horizontes. Abran su universo a entender lo que científicos, lo que chamanes, lo que, gente mágica, lo que, gente, gente que viene de la, de la tierra, de la, de sanar en la tierra. Ábranse todas esas posibilidades para poder entender que estamos viviendo en una dimensión y que hay muchas más. .com. Pues, qué hermoso live. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por haber hecho y haber dado tanto amor. De verdad, agradezco mucho. Esta fue la segunda parte. Si aparece, ahí debe de estar, porque yo la he abierto muchas veces. Y nos vemos el domingo para mi siguiente live que se va a poner bastante bueno. Y mañana también va a haber live. Mañana vamos a entrevistar a una personalidad súper chistosa. Mañana va a estar el chicharín. Así que los quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por estar y abrirse un poquito al universo. Y seguro. Gracias. 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 Gracias.